qué tal amigos de youtube hoy les traigo cómo instalar el tiger arcade o arcade o como le quieren decir para sus juegos de maquinita bueno pues yo ya lo tengo instalado y ahora sí que voy a aplicar el yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado esto suele chueco así pero bueno aquí está es el verde si bien entonces les voy a dejar el link de descarga en la descripción y después de que lo descarguen no sé creo que les va a aparecer en la carpeta download o descargas entonces después de que se haya descargado le dan y lo instalan sí como les dije yo ya no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado ok después de crear de crear de instalar no nos vamos a ir a la raíz de la sd card y vamos a crear una carpeta que se llame roms roms o como le quieran decir si es ésta esta roms y dentro de esa carpeta vamos a crear una carpeta que se llame arcade o arcade ignoren la de dentro de esta carpeta dentro de esta carpeta también les voy a dejar el el bios o la bios de neo geo para que puedan jugar de king of fighters los maenses aquí y aquí cuando descargués en sus juegos vana colocar en esta misma carpeta sí ya después de que lo pongan aquí y yo voy a dejar el juego de aquí no fue enteros nada 99 la 97 perdón sí entonces después de que hagan esto nos vamos a meter nos metemos en el emulador ok nos metemos al emulador como ven aquí está el emulador y estos son mis juegos todos estos, si tengo poquitos ¿sí? ¿dónde está? aquí está este es el que les voy a dar ok para que los descarguen ok para poder modificar el más bien para configurar el ay chingado el emulador van a entrar a las configuraciones o sea o opciones o como sea ok les saldrá así yo no le moví nada aquí porque luego sale no sé qué tanto nada más va a ser para que configuren el una palanquita ¿no? y esas cosas se van a meter aquí y para que la palanquita no le salga en la parte de arriba nos metemos en esta parte y le presionamos en botón, botón para que queden parejos los botones y la palanquita si no luego no se puede jugar bien si ok otra cosa también les aconsejo que pongan ok este es para este este es para que los botones les salgan en modo clásico no estén todos revueltos les aconsejo que tengan estas tres palomitas este les va a servir para entrar para poder entrar en en modo consola si ahorita les explico como y estos les va a servir en el juego y también en otros juegos para una jugabilidad más fácil pues aquí yo creo que sería todo no me gusta moverle otras fuerzas bueno pues lo que vamos a hacer es presionar la tecla Z seguido de una A después otra A luego B cuatro veces abajo y A de nuevo esto recuerden que es para entrar en modo consola si ok ahora para entrar en en los chi en las esas cosas para que salgan los los jefes y aumentar la los poderes y todo eso vamos a presionar los dos botones en medio al mismo tiempo nos saldrá este menú y aquí ya podemos bloquear el jefe poner tiempo infinito energía infinita poder infinito lo que sea bueno pues como van a ver aquí están los personajes estén desbloqueados el jefe todos estos bueno pues esto es todo espero les sirva tengan un buen juego recuerden que los links se los dejo en la descripción regalenme un like compartanlo y comenten si quieren más juegos yo trataré de conseguir bueno pues hasta luego